Música Música Vamos Salsa El sabor de la tierra del Caribe ya Salsa Prey llegó Con este tumbao sabroso vengo rítmico y cadencioso El sabor de la tierra del Caribe ya Salsa Prey llegó Que yo no quiero que nadie se quede fuera de esta rumba sabrosona Que te alegra el corazón El sabor de la tierra del Caribe ya Salsa Prey llegó Ven, esta rumba si que es buena, esta rumba tiene sazón El sabor de la tierra del Caribe ya Salsa Prey llegó Traigo salsa de la brava y masacote para que goce el bailador El sabor de la tierra del Caribe ya Salsa Prey llegó Con un mensaje diferente para que goce toda mi gente Somos Caribean Salsa Prey Salsa Prey llegó Salsa Prey llegó Al son de tumba y bongo Yo vengo representando Salsa Brava pa' gozar Tenemos el sabor, tenemos el ritmo, ahora lo que falta es que vengas a bailar Con esta rumba que te traemos yo sé que vas a vacilar El sabor de la tierra del Caribe ya Salsa Prey llegó Que cante, que cante, que cante vigente en clave al ritmo de Salsa Prey El sabor de la tierra del Caribe ya Salsa Prey llegó Oye, mi Rodríguez, esto es Salsa con sentido divino, ¿ok? Ya tú sabes Llego De Puerto Rico pa'l mundo Con salsa y mucha sazón Llego A toditos nuestros hermanos Cantamos de corazón Llego Porque vamos a servirles Un banquete de sabor Llego Traemos el condimento Llego Y sé que te va a gustar Llego No te quedes sin probarlo Llego Esta es tu oportunidad